En Bolivia y en Tarija, cuando nos unimos, hacemos cosas maravillosas. En Tarija existe una fábrica de agua. Escuchó bien, una fábrica de agua, el líquido vital más importante para los seres vivos. Este importante proyecto lo inició la Fundación Rincón de la Victoria hace seis meses, y se trata nada más y nada menos que de un vivero en el corazón de la Reserva de Sama, un lugar en el que se están reproduciendo bosques nativos, un lugar en el que se fabrica agua. Estimamos entre 20 y 30 mil plantas este año, ojalá que pueda ser un poco más, pero este trabajo lo tenemos que hacer toda la vida. Esa es una de las fuentes de recarga de agua de Tarija, y los acuíferos, parte de la recarga de esa agua, están justamente en el Rincón de la Victoria, bueno, en todo lo que es la Cordillera de Sama. Este importante proyecto para Bolivia y el mundo está registrado en un documental de 26 minutos, que este miércoles será presentado en el canal HBO en Nueva York. Es un documental que hemos trabajado desde hace más o menos seis meses, con gato pino, con un presupuesto bajísimo, hemos gastado casi 500 dólares para hacer esto, con una calidad primerísima y la estamos viendo a presentar a HBO. El trabajo que queda en la fábrica de agua es aún largo, tomará entre 50 a 100 años reponer las hectáreas que se quemaron en la Reserva de Sama, pero el primer paso ya se dio y se debe continuar para que nunca nos falte este vital elemento. Que el mundo sepa que en Tarija nosotros estamos fabricando agua.